Vivo pa'l amanecer Porque otro día me encontré Que no me falte si ayer Quien me hizo, quien soy y quien seré Ay, canto, canto en el nombre de todo lo que llevo adentro Canto por el amor y por todos mis sentimientos Canto por ustedes que son quienes me dan aliento Hablo de mi pueblo, lo que es mío, mío es A mi patria no me la quitan Ay, lo que es mío, mío es Y lo que soy siempre seré ¡Ale, ale, ale! ¡Eto sí! ¡Ja, ja! Por mi tierra cantaré Por mi patria moriré Yo la representaré En dondequiera que esté Ay, canto, canto en el nombre de todo lo que llevo adentro Canto por el amor y por todos mis sentimientos Canto por ustedes que son quienes me dan aliento Hablo de mi pueblo, hablo de mi pueblo Ay, lo que es mío, mío es ¡Ale, ale, 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 ale! A mi patria no me la quitan ¡Ale, ale, ale! Ay, lo que es mío, mío es ¡Ale, ale, ale, ale! Y lo que soy siempre seré ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale, ale!